Dice así, amén. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la costa que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre se invoca, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo huiré desde los cielos, y perdonare sus pecados, y sanare su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Gloria a Dios. Soberano Dios y buen Padre celestial, bendecimos tu nombre porque tú eres grande, poderoso, maravilloso, fiel y verdadero, Padre biencomparable, Padre. En esta hora va a ser predicada tu palabra, tu palabra que es viva y eficaz y más cortante, que es pa' oble filo, Padre mío, la que por medio de ella, tú no que la orgullo y nos exhorta, nos edifica, nos amima y sacará, en el nombre bendito de Jesús, por el poder de tu palabra, Padre mío, limpia los aires, Padre mío, disipa toda densa tiniebla, Padre, en el nombre bendito de Jesús, por el poder de tu palabra, Padre mío, todo por si todas tus palabras en esta hora, echamos afuera, en el nombre bendito de Jesús, en la salida, Padre mío, toda oración contra, echamos afuera, Padre mío, en el nombre de Jesús, en la salida, Padre mío, porque la sangre de Cristo tiene el poder, Padre mío, habla nuestras vidas conforme tú quieras, Padre mío, Señor, en el nombre bendito de Jesús, por el poder de tu palabra, Padre, gracias te damos, mi Dios amado, en el nombre bendito de Jesús, gloria a Dios, aleluya, amén, santo es Dios, amén, dice la palabra de Dios, amén, en segunda de crónicas, 7, 13, si yo cerrare los cielos, para que no haya lluvia, y si mandare a la costa, a la costa que consuma la tierra, os enviare presidencia a mi pueblo, ¿quién es el que envía todo esto? No es el hombre, amén, Dios usa al hombre, pero no le demos la gloria al hombre, Dios solamente son unos instrumentos, amén, y muchos me van a decir, pero instrumentos para el mal, sí, porque es necesario, que la palabra de Dios se cumpla, por eso dice la palabra de Dios, si yo cerrare los cielos, para que no haya lluvia, y si mandare a la costa, que consuma la tierra, os enviare presidencia a mi, pueblo, ¿a quién? ¿Quién es el pueblo de Dios? Somos nosotros, la iglesia es el pueblo de Dios, amén, la iglesia es el pueblo de Dios, y por eso nos dice el 14, si se humillare mi pueblo, no dice si se humillare, el que no conoce a Cristo, dice, si se humillare mi pueblo, porque quien es el que invoca el nombre de Dios, el pueblo de Dios, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es equivocado, y orare, y buscare mi rostro, y que dice, y se convivieren de sus malos caminos, amén, no lo dice a la gente que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, no prácticamente la gente de afuera, del mundo no, lo dice a su pueblo, y se apartaren de sus malos caminos, porque muchas veces en el pueblo de Dios, no estamos caminando mal, amén, estamos caminando mal, por eso dice la palabra de Dios, y se apartaren, no es necesario solamente humillarse, amén, humillarme, y venir todos los días, me arrodillo, les pido perdón a Dios, ni nada más, y seguir mi vida igual, ¿de qué me sirve eso? Humillarme, gloria a Dios, es que encantarme delante de Dios, y si yo me quebranto delante de Dios, derramo mi corazón delante de Dios, tengo que cambiar de vida, tengo que cambiar mi mala manera de vivir, como dice la palabra de Dios, de sus malos caminos, ya no tengo que practicar la vida que practicaba antes, ya no tengo, gloria a Dios, que practicar el pecado de antes, amén, porque es fácil humillarse, es fácil orar, amén, pero es muy difícil que Dios nos escuche, por eso le decía la palabra de Dios, si se humillara en mi pueblo, el pueblo de Dios, sobre cual el nombre de Dios es invocado, tenemos que humillarnos de verdad, con todo nuestro corazón, amén, no aparentar humildad por fuera, sino llevarla de nuestro corazón, dice la palabra de Dios, aprende de mí, que soy mazo y humilde de corazón, a veces prácticamente nosotros aprendamos humildad por fuera, usted puede ver a una persona, gloria a Dios, bien humilde por fuera, bien sencilla y todo, pero en su corazón no hay humildad, en su corazón hay muchas veces altivez, arrogancia, falta de perdón, amén, por eso dice la palabra de Dios, si se humillara en mi pueblo, y orara, gloria a Dios, aleluya, y buscara en mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, amén, tenemos que convertirnos verdaderamente en nuestros malos caminos, no solamente arrepentirnos, porque es fácil arrepentirnos todos los días, el ladrón se arrepiente de haber robado, usted ve en la penitenciaría, cuando todo el mundo se arrepiente, pero no cambian de vida, amén, es fácil arrepentirse, todos los días nos arrepentimos, porque a veces nos fallamos a Dios, porque somos seres humanos de una diferente manera, a veces con nuestra boca, a veces con nuestros pensamientos, con nuestra mirada, pero le fallamos a Dios, amén, porque no somos perfectos, por eso cada día nosotros venimos a pedirle perdón a Dios, amén, arrepentirnos, pero no convertirnos, ¿qué es convertirse? Cambiar, ya no ser lo mismo, ser diferente, pasar de muerte a vida, la vida que nos da Cristo, amén, tenemos que resucitar para Cristo, por eso dice la palabra de Dios, que tenemos que convertirnos en nuestros malos caminos, amén, 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 porque a veces estamos en iglesia, somos el pueblo, nos llamamos el pueblo de Dios, pero seguimos platicando pecados, seguimos haciendo lo malo delante de Dios, a veces viene el juicio de Dios, no solamente viene por la gente de afuera, viene por la iglesia, porque hay mucha iglesia, gloria a Dios, en ellos muchos pueblos, que no quieren quebrantarse, que no quieren doblar sus rodillas, que no quieren humillarse, usted puede ver un pueblo de Níbe, el pueblo de Níbe dice la palabra de Dios, que cuando el don Nárez fue a decir la palabra, que iba a venir lo que le iba a venir a Níbe, todo el mundo ayudó, todo el mundo ayudó, aún hasta los que mamán, y Dios detuvo su vicio, porque es misericordioso, porque es amor, detuvo aquella vez su juicio, y que hizo después el pueblo de Níbe, pasó lo que pasó, no hubo el juicio, pero de nuevo volvieron a sus malos caminos, o sea Dios no es turla, dice la palabra de Dios que eres amor, pero también es fuego consumido, no importa que el suelo se quede. Tenemos que convertirnos, y lo tenemos porque no somos perfectos, porque todos tenemos fallas, todos tenemos errores, pero para eso estamos, para tener un verdadero cambio de vida, por eso dice la palabra de Dios, que eres el que envía las pestilencias, eres el que cierra los cielos, eres el que envía las costas, es Dios, no es el hombre, es Dios hermano, porque muchas veces tiene que probar a su iglesia, tiene que probar a su pueblo, y que hace el pueblo, esconderse, que hace el pueblo, con miedo, es verdad que somos seres humanos, pero acuérdense que nuestra vida, está en las manos de Dios, si el quiere no la daño, si el quiere no la quita, no depende del hombre, no depende de la mujer, depende de Dios, vino aquella pandemia, vino aquella pestilencia, de verdad, muchos entraron en temor, en pánico, muchos se encerraron en sus casas, amén, pero igualmente, encerraron en sus casas, de Dios, y sin embargo, estamos aquí, porque la mayoría nos dio, y es la verdad, decir que no, es mentira, a la mayoría nos dio, pero sin embargo, la infinita misericordia de Dios, nos tiene aquí, denle un fuerte aplauso a Dios, Dios nos ama hermanos, y quiere que nosotros, verdaderamente le mostremos el amor a Él, y como le vamos a demostrar, verdaderamente el amor a Él, no pecando, admitiéndonos verdaderamente, convirtiéndonos, por eso dice la palabra de Dios, y se convirtieran de sus malos caminos, no le está hablando, como le vuelvo a decir a la gente de afuera, que no conoce de Dios, le está hablando al pueblo de Israel, y quiénes somos el pueblo de Israel, nosotros, amén, nos está hablando, esta palabra es para nosotros, amén, que nos convirtamos de nuestros malos caminos, qué es lo que le estamos fallando a Dios, en qué le estamos fallando a Dios, ya no le sigamos fallando hermanos, si Dios tuvo misericordia, que mandó esta pandemia, porque no fue el hombre, fue Dios hermanos, muchos se fueron, cuántos se fueron de su sector, cuántos hermanos de iglesia no se fueron, cuántos pastores no se fueron, cuántos evangelistas, apóstoles murieron hermanos, amén, pastores, evangelistas, todos hermanos murieron, pero aún así, Dios tuvo misericordia de nosotros hermanos, y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, convertirnos en nuestros malos caminos, por dónde estamos caminando, por a dónde nos están dirigiendo nuestros pies, qué es lo que estamos haciendo, por eso dice la palabra, si mi pueblo es humillado, quiere que nosotros volvamos a una humillación genuina, de verdad, no solamente de boca, porque hay muchas veces, ay yo estoy humillado, estoy llorando, pero a veces mucha gente llora de coraje, llora de rabia, de resentimiento, muchas veces lloran de odio, porque no lo pueden sacar, porque dicen que lloran de odio, de coraje, de resentimiento, eso no es un entrebrantamiento para Dios, eso no es una humillación para Dios, Dios quiere que nos quebrantemos delante de su presencia, que nos humillemos verdaderamente delante de Él, que nosotros digamos hasta hoy vivo así, hoy me convierto de mis malos caminos, no nos dejo vergüenza de decir, ay no, porque yo soy cristiano, no puedo, tengo que aparentar verdaderamente que soy cristiano, no vivamos una cristiana de apariencia, seamos cristianos genuinos, denle un fuerte aplauso a Dios, ven, como le vuelvo a decirle, aquí lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo hermano, o si enviarle pestilencia a mi pueblo, dice que se acerca un rebrote, que se acerca otra pestilencia, otra pandemia, solamente Dios lo sabe, solamente Dios lo sabe, pero dice la palabra de Dios, que nada le viene al hombre, sin antes de ser avisado, antes de llegar a pandemia, gloria a Dios, se fue anunciado, fue anunciado, que venía a muerte, que venía a muerte, y muchos me hicieron oído, son, aún en la iglesia, en esta iglesia humildemente, se dijo que venía a muerte, amén, gloria a Dios, por eso dice la palabra de Dios, que nada le viene al hombre, sin antes de ser avisado, no vaquemos nuestras armas, no pensemos que todo está bien hermano, porque todo lo está bien, amén, no vaquemos nuestras armas, como los soldados, no nos pongamos como esos soldados bajos, a descansar, no, aún con más fuerza, levantémonos a guerrear por nuestra familia, a guerrear por nuestros seres queridos, a guerrear por las armas que se están perdiendo, porque dice la palabra, los que más son los que se pierden, que los que se estalgan, den un fuerte aplauso a Dios, así que hermano dice, humildémonos, amén, sobre el cual mi nombre es invocado, donde nosotros venimos todas las noches a invocar a quien, a invocar el nombre de Dios, amén, noche tras noche, no venimos a invocar el nombre del pastor, del hermano, del que adora, del que ganta, no, venimos a invocar el nombre de Dios, y si venimos a invocar el nombre de Dios, hagámonos de corazón, hagámonos de corazón, no te pruebas, porque dice la palabra de Dios, este pueblo de labios, de obra, más su corazón, está lejos, si vamos a alabar a Dios, amén, hagámonos, hagámonos de corazón, que salga de nuestro corazón genuino, aquella oración, que salga de aquella alabanza, aquella oración, aquel clamor, aquella intercesión, todo lo que hagamos, hagámonos de corazón, gloria a Dios, aleluya, dice, dice, y se convirtieron de sus malos caminos, dice Dios, entonces, yo iré, desde los cielos, y que va a ser, perdonar, todo nuestro pecado, porque, porque Él sabe, que nosotros que somos, pecadores, somos todavía del polvo, estamos en un cuerpo corrupto, queramos o no, estamos en un cuerpo corrupto, estamos con esta carne, y como dice, la carne quiere más carne, amén, por eso dice, el Espíritu está dispuesto, para carne es débil, es verdad, nuestra carne es débil, porque usted coge el 6 de la tarde, el enemigo dice, ya quédate en tu casa, está cansado, descansa, mañana va, y así pasan, pasan las mías, porque, no es el espacio,